Muy buenas tardes, ¿cómo están? GF Norona oficial en YouTube Fernández Norona en Facebook. Está aquí en casa nuestro compañero Ranferi, ¿verdad? Ranulfo. Ranulfo, ya estoy cambiando el nombre, cabrón. Ranulfo, que fue alcalde aquí de Tepetlaustoc. Una casa muy bonita, modesta. Es una casa de un poblador de Tepetlaustoc. Me estaba comentando, ya nos estaban acomodando ahí el interior de la casa, pero está re bonito aquí afuera. Vean este arbolazo que tenemos aquí atrás, maravilloso. Y su casa muy modesta. Miren cómo vive un exalcalde honesto, cabrón. Fue el PRD, miren, ahí está su hijo. Para que vean. Ellos ya no tienen nada que ver con el PRD, ahora son de morena. Ahí está, miren la casa. Ahí está el horno de la barbacoa. Que hacen barbacoa aquí. Y me dice, me está diciendo Ranulfo, que aquí a un lado está ya la puri, la purificación. ¿Cómo están? Que es el pueblo de mi abuela, María de la Luz Velázquez Villalobos. La verdad es que empezamos un puñadito, porque llegué a las cuatro en punto, venía de Pueblo Quieto, después de una reunión del Consejo Editorial, que falló la tecnología, pasamos lista, falló la tecnología, entonces ya se acordó. Vamos a hacer unas publicaciones espectaculares, cabrón. Bello como una prisión en llamas, la biografía de Angela Davis, la autobiografía, la autobiografía de Malcolm X, a Sata Shakur, solo para abrir boca. El de la bestia, que no es la bestia, el camino de la bestia, sobre los migrantes, que está muy fuerte. Ya perdí el de los inmigrantes, los migrantes que no importan, no aparece. Quién sabe dónde lo ve. Pero estoy leyendo este, ya casi termino de la increíble historia. Qué fuerte, fíjense cómo es la derecha. Estas 40 años de dictadura. Efectivamente yo no había puesto atención sobre este tema. Tenían una tortura que se llamaba la estatua. Siete días con sus noches, de pie, sin moverte, te movías, te ponían un madrasazo. Qué tortura más. Que no te dejen dormir es una tortura. De pie, cabrón, sin posibilidad de ir al baño, sin posibilidad de moverte, sin posibilidad de nada. Siete días con sus noches. Parecía imposible que un ser humano pueda aguantar eso. Lo que es el miedo, cabrón. Y todas estas maneras, formas de control ahí. Los mandaban a un lugar en Cabo Verde. ¿Cómo se llamaba el lugar? Ahora verán. Una isla totalmente insalubre. Pues ahí se morían, cabrón. Una cosa terrible. Terrible. Hacían cosas terribles, cabrón. Este cabrón. Y hay pues testimonios de las torturas. Cabo Verde. Te metían en un pinche cuartito. La frigideira. Porque te asabas de día. Basilio Velasco, Noroña, para presidente. El mejor para su... Muchas gracias, como siempre. De uno... No podía estar de pie, cabrón. Y no podía estar sentado porque 90 centímetros. Te metían días ahí. Rubén Darío, saludos, doctor Noroña. Muchas gracias por sus cooperaciones. No, eran terribles. Y luego inventaron una cosa peor. La holandinha, porque se iban a Holanda. Más chiquito todavía. Terrible. Terrible. Hacían chingadera y media. No, una cosa espantosa. Espantosa. Pero estoy hablando del miedo como control. No por eso. Va a haber un concierto. ¿De quién es el concierto el fin de semana? No, al Rosendo. ¿De quién es el concierto el fin de semana? Hasta casi hoy en su plática, Bernardo. ¿De quién es el concierto el fin de semana en el Zócalo? ¿No te acuerdas? ¿Quién va a dejar el concierto? No. Ah, que la chingadera. Bueno, pues ya valió madre. Bueno, pues antes un saludo, aunque sea cabrón. Saludos desde Tepe. De Tepe, Tlaustoc. No sé quién va a estar de concierto el fin de semana. La maldita vecindad. Maldita vecindad, es cierto. Muchas gracias, maldita vecindad. Y ya está chingando Sandra Cuevas, la brillante alcaldesa de la Cuauhtémoc, que con la pandemia, o sea, la quinta ola, ya no saben de qué manera aterrorizar a la gente. Ya están otra vez distéricos, como si el pinche cubrebocas. Insisto, Claudia y Marcelo, mis respetos, mi reconocimiento, extraordinarios compañeros, pero usaban cubrebocas, cabrón. Ahí ves a Marcelo, los eventos del extranjero con el cubrebocas. Claudia, ni se diga, pues fue promotora central. Les dio la chingadera, porque cuántas vacunas llevan, o sea, es una locura. Estén vacunando a los niños. Y perdón, yo, tan cabrones, tan cabrones. Porque, ¿qué son? Manzanas del árbol. Mira, manzanas del árbol de aquí, de Ranulfo. ¿Qué tal? Están reverdes todavía las cabronas, pero menos. ¿Ah, sí? Órale. Total, que están con el, otra vez, metiéndole miedo a la gente. No la chingan. Generando todo el control que han hecho con eso. Ocho mil niños mueren al día de hambre. A ellos les vale madre. Dante Salazar, muchas gracias por la cooperación. Lo he insistido permanentemente. Lo único que necesitan es darles de desayunar, de comer, de cenar. Diabetes infantil por el consumo de refrescos. Porque es alta fructuosa. Obesidad mórbida. Cosas terribles. Y les vale madre. Les vale madre. Consumo de alcohol a menores. Consumo de tabaco. Ah, pero esta chingadera, Oscar Sánchez. ¿Cómo ha sido el nivel de manipulación? Muchas gracias, Oscar Sánchez, por la cooperación. Y la gente cayendo en el asunto. Tengo que ir con mi pedicurista. Y me la pienso porque está muerto de pavor, mano. Entonces yo que no uso esa chingadera y veo cómo se tensa de a madre. Es muy complicado. Ya hoy que fui, hoy fui a la montaña. Qué bueno que me fui ayer después de la permanente. Porque fui con mi maestra a la montaña, a mi terapia. Hoy hicimos una caminata cabrona. Hace mucho que no la hacíamos. Es un circuito. Dos horas, pero a muy buen paso. A muy buen paso. Un ascenso duro. Luego una vista, oga madre. Que no creo que transmití. Y luego vas a una cascada que ya está seca. Aún en tiempo de mucha lluvia y bajo un poco de agua. No ha subido la foto. Maravilloso. Maravilloso el lugar. Y luego nos fuimos a la poza de agua helada. Yo creo que hizo mucho viento ayer. Había un chingo de árboles caídos. Entonces fue difícil llegar a la poza. Y luego el agua estaba bien helada, cabrón. Ahí me metí. Consejo anti-COVID. Métanse al agua helada, cabrones. Venga, Mino. Saludos desde lejos. Nuestro próximo presidente. Y luego terminamos el circuito. Duro, fue duro. Y luego me fui a la sombra del Sabino a desayunar. Hace mucho que no desayunaba las enchiladas que me gustan mucho. En salsa roja. Qué bien me tratan ahí. Y compré un libro. De una mujer escritora sobre los judíos sefardíes. Es una historia de un judío sefardí en el siglo XVI. Mil, 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 cuarenta y ocho, por ahí. Que queman vivo, cabrón. Ahí en la Alameda. Lo que hoy es la Alameda. Terrible. De 29 años tenía. Y dejó sus memorias de cómo era la Ciudad de México en esa época. Estaban en el Archivo General de la Nación. Y las robaron y las vendieron en una galería en Nueva York. Así se enteró esta mujer que tuve que superar el prejuicio porque es egresada del TEC de Monterrey. Y creo que maestra del TEC. Pero eso qué. Cuando alguien... Parece que está bien el libro. Leí el primer capítulo. Me gustó. Y lo compré. Es un tabicón. Son más caros los libros en la sombra del Sabino. Pero se los compro igual porque ahí encuentro joyitas. Y la verdad es que es una manera de apoyarlos. Roberto Posadas. Abrazo, Gerardo. Promoviéndote con los empresarios. Pro4T por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente, totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Qué chingón. Muchas gracias. Y muchas gracias, Roberto Posadas, por su cooperación. Entonces, ahí desayuné al morse. Ahí me conecté para la reunión del Consejo Editorial. Estoy muy orgulloso de lo que vamos a publicar. Muy orgulloso. Hay muy buenas cosas de Promuever IREPAM. Del PRI Brasil a Costa. Vamos a sacar unas obras de Lázaro Cárdenas, sus memorias y una biografía promueve por el PRI, por Rubén Moreira. Y vamos a sacar cosas muy buenas. Y tenemos un evento... ¡Ay, cabrón! Que háblale a este Omar, que nos diga cuándo va a ser. Vamos a presentar lo que hemos publicado. Es una chingonería en la biblioteca, el Congreso y en la Cámara, finales de junio. La próxima semana, el lunes es. El lunes, ahí voy a estar. Pero pásenme bien el dato a qué hora y todo para... Vayan. Y vamos a regalar libros, además. Lo de Flores Magón. Combatimos la tiranía. No estoy diciendo que se lo vamos a regalar. No lo tenemos. Los precursores de la revolución. Hemos publicado cosas muy chingonas. Yo estoy que ahorco, Omar, porque es la hora que no sale la regeneración. Que espero que el lunes esté para obsequiar ese inédito. Eso es una joya. Los periódicos más revolucionarios. Los que convocaron las rebeliones armadas. Es una chingonería lo que tenemos. Entonces, ya hay una cosa ahí. ¿A las 11 de la mañana? Entonces, no voy a poder ir a la montaña el lunes. Ya valió más. Ni modo. Me invitaron a Venezuela. Decliné. Decliné porque... No quiero salir. Están muy histéricos. Tengo una sorpresa, pero todavía no le voy a decir. Voy a salir fuera del país. Y está también... ¿Qué otra cosa? Bueno, pues ya ni me acuerdo. Pero cosas bien importantes. Se han publicado. Pasada legislatura, ahí está. De la Peña Marshall fue el primer presidente del Consejo Editorial. Con IREPA en el segundo año se publicaron cosas muy chingonas. Y conmigo el tercer año se diga. Que no fue todo el año completo. Y ahorita, pues se nos... La pandemia y todo, pero aún así. Y tengo un libro bien importante que no veo que avance. Los voy a ahorcar ahí a mi equipo. No me dijo nada. Ese ya quiero también que lo hagamos. Eso lo voy a hacer los talleres. Entonces, estoy muy contento de la tarea del Consejo Editorial. Publicamos Lófer. Hemos publicado cosas de Acal muy importantes. Hemos publicado cosas muy valiosas. Vamos a publicar el complot mongol, si mal no recuerdo. Y memorias de Adriano, Arcadio Barrón. Siga la 4T, señor diputado político, patriota, magistral, tribuno. No terminé de platicar. Sí, hijo, no, del niño abusado. Era inesencia eso. Se determinó prisión oficiosa, preventiva oficiosa. Y luego la jueza lo liberó. Y si está libre el cabrón. Y en primera instancia está ya, lo terminaron, no sujeto a acción penal, por corrupción. Está cabrón el asunto. Y amenaza de muerte, además, el pinche infame este tipo. Trabajador de Pemex. Abrazote, mi próximo presidente. Lo quiero mucho, muchas gracias, Miki. Muchas gracias por tu cooperación. Hasta la victoria. Vamos muy bien. Y el agua en Nuevo León, pues pregúntenle a Samuel García. Entonces, no terrible lo del niño. Y amenazado, además, por el... Y la mujer, cabrón, la exmujer de este hombre, sigue con este concubino, con este amante, que violó a su hijo. Ya van a perder la patria potestad. Todavía la están disputando. No, está cabrón. Y la mujer sigue con el galán. Qué fuerte. Qué fuerte, cabrón. Terrible. Poder judicial. Hay que rehacerlo. Totalmente corrompido. Está cabrón. Está cabrón. Empezamos Tepetlostoc. Tengo un puñado. Subí la foto porque luego andan chingando. Yo siempre público. Luego ya se compuso. Estuvo bien. Estuvieron ahí exalcaldes, dirigentes de la región. Muy bien, muy bien. Muy, este... Pues sigo hallando, hallando, hallando. Mañana voy a Querétaro a las 12, una rueda de prensa. A la una en la Plaza de Armas. Es solidario con quienes están repudiando la privatización del agua. Solidario con Ángel Valderas. Fíjense. Comenté ahorita en Tepetlostoc. Ya ven que doy mi número. Y comenté, me habló una señora de Tepeyanco. ¿De qué apoyos teníamos? Pues los que hay, pues no hay otros créditos. Es muy grande la necesidad. Y la señora Tepe, entonces hace blusas y tal. Le dije, pues mándame las fotos y las subo a la red. Y ya, pues que hay que consumir local, hombre. Hay que apoyar a la gente que está sin... Con miseración, ¿eh? O sea, sus productos valen. No es así de, ay, pues compro algo. Ya no, no, son cosas que valen. Hay que apoyar a los productores locales en sus frutos, sus cosechas, su arte popular. Hay que apoyar. Vale mucho la pena. Yo les decía yo lo del miedo. Porque otra vez viene el COVID. Se van a inventar la... Centésima segunda ola. Doscientas veces y siguen aterrados. No, güey. A ver. Somos mortales, ¿eh? Se los recuerdo porque se les había olvidado. Ya libramos. Ya generamos anticuerpos y la chingada y todo, ya. Hoy me habló, por cierto, una mujer. Para comentarme de los problemas que había tenido yo. Este, crónicos del estómago. Ya estoy, ya le dimos. No quiero decir todavía, Miguel Villanueva, pero, grupo, ya está. Qué reto más difícil de la seguridad, así es. Como si te pusiera a hacer pan sin harina, con hache. Saludos desde Chicago. Sí, sí. Y vamos a pacificar el país. Pero tenemos que ir cambiando de raíz las cosas. De raíz. Miren. A ver, vamos con ese tema otra vez. Hace muchos años, un exgobernador de Sonora del PRI, que tiene más de 90 años, que es muy querido. No me acuerdo ahorita su nombre. No sé, debería grabármelo. Félix se apellidará. Es muy reconocido y sobra pública. Va y la gente lo quiere. Es un hombre mayor. Era alcalde de su pueblo en la sierra. Y tenía su casa en el mocido y le robaron. Estaba muy encabronado. Fue uno de mis eventos. Y me dijo, mira, no se va a resolver, Carlos. La corrupción de los alcaldes y los gobernadores con el crimen se mantiene. La complicidad. La Guardia Nacional presenta al criminal y el juez recibe dinero, lo suelta. No va, así no se va a resolver. Él tenía una visión muy dura. Decía que había que aplicar pena de muerte. Yo creo que se equivoca. Porque Estados Unidos, la criminalidad es altísima y hay pena de muerte. Y es una barbarie en pleno siglo XXI y no tiene vuelta atrás. Pero él decía que con penas muy draconianas. La test de Porfirio Díaz, por cierto, de que hubo que regar alguna sangre para pacificar el país. La paz de los sepulcros. Este cabrón de Antón Salazar. A un plomero, un humilde plomero, sospechoso de quién sabe qué cosa, lo cuelgan de la ventana y como la muerte se ensalda a anarquistas, se les cae, se mata. Y lo dicen que apareció muerto. Cosas terribles, son miserables. Nosotros no vamos a ser represores, no vamos a ser violadores de derechos humanos. No estamos vinculados al narco. Ni lo estaremos. Hemos combatido a la criminalidad todo el tiempo. Y lo seguiremos haciendo. Y se va avanzando. Si es como tú vas avanzando, pero de repente aparece un hecho que además los medios superpromocionan, para no decir magnifican, superpromocionan. Hoy, me decía Rosendo con razón, las muertes se cuentan. Es falso. Nosotros no maquillamos cifras. Todos los días a las seis de la mañana recibe el parte de los crímenes. ¿Qué tipo de crímenes? Si bajan, si suben. A ver si me... Acá está. Aquí traigo yo las cifras, hombre. Pues no estoy inventándolas. Dios, este lunes, el compañero presidente. No estoy inventando. Aquí está. Feminicidios bajaron 31.2%. Están matando mujeres. Sí, bajaron 31.2%. ¿Siguen matando mujeres? Sí, bajaron 31.2%. Casi un tercio. Secuestros. Era gravísimo. García Luna se hacía propaganda con los secuestros. Metía a la cárcel a gente que no era secuestradora y sigue Israel Vallarta. Menos 58.3%. Casi dos tercios de las cifras. Robo de auto, 45.8 menos. Casi la mitad. Robo a secas, 29.1 menos. Ayer leí a estas cifras. Las di en la tribuna y aquí. Plan ZG. Buenas tardes. Va a tener que practicar en los debates porque lo más seguro es que Enrique, a la mayoría de candidatos de la oposición, no es hate. Es que practicar, ¿qué? Me hacen los mandados. Si hay un punto sin arrogancia, si hay un punto donde soy fuerte es en el debate. No, ya si pierdo un debate ya me retiro. No, no hay... Ahí soy muy sólido. Porque además soy muy serio. Homicidios dolosos, di mal la cifra en el meeting. 16.3 disminuyó. Yo dije 23. 16.3. Y hay seis estados que tienen el 48%. En realidad siete tienen más del 50. Lo dije ayer. Guanajuato, Paneaguado, 1292. Michoacán, 1204, que es nuestro estado de México, 1067. Las cifras al día de hoy. 1039, Baja California, que es nuestro. Jalisco, 816. Sonora, 732. Chihuahua, 728. Cuatro abajo de Sonora. Ciudad de México, lo dije ayer, 304, muy abajo. Está en el lugar, ahorita voy a decir, porque está ni siquiera en la media, está en los últimos, o sea, en los mejores números, pues. Para que vean que yo hablo bien de mis compañeros, yo no ando de culebra. No voy a dejar de reconocer. Aquí están todas las cifras. Todas, todas las cifras. Ya se me, ya se me perdió. Yo se me perdió. Sí, gracias. Pues quién sabe dónde quedó. Pero miren, por ejemplo, estas cifras que se dan a conocer, pero vale madre. Aseguramiento de laboratorios clandestinos, uno en Baja California, 65 en Sinaloa, uno en Jalisco, cuatro en Michoacán, uno en Guerrero. Pues cuál complicidad con el crimen organizado. Aquí hay unos datos buenísimos, decomisos, treinta, veintiocho mil, novecientos ocho kilogramos de marihuana, mil quinientos cinco de cocaína, cincuenta y siete cargadores, setenta y cuatro detenidos, treinta y un armas, tres mil seiscientos cincuenta y cinco cartuchos, dólares nada, dos mil seiscientos ochenta y cuatro mil, un millón noventa y dos mil pesos. Esto es en aduanas. Estos son decomisos en aduanas. Y había un dato aquí muy bueno. Si me pasa mi, mi chamarra, por favor, porque ya estoy sintiendo fresco. No voy a ser el diablo. No, la chamarra. Metanfetamina, dos mil seiscientos treinta y un kilogramos. Aseguramiento en laboratorios, tres mil doscientos noventa y dos sustancias químicas para elaborar metanfetaminas. Veintiún cuatro, veintiún mil seiscientos ochenta y un kilos de sosa cáustica, mil cincuenta de ácido acurodídrico, sesenta condensadores. Todo esto, pues, con lo que hacen las, las drogas, el de combustible, eso ha ido avanzando, cabrón. cincocientos catorce mil litros de combustible recuperado, ochentos doce tomas clandestinas ya resueltas, ochenta y cuatro vehículos asegurados, dieciséis detenidos, catorce precios asegurados. Entonces, hay muchos temas en los que se ha venido avanzando, siete, cabrón. Entonces, son muchas cifras, pero claro, dos sacerdotes asesinados, ya valió madre. Una mujer descuartzada, ya valió madre. Que este, y es además el miedo, usar el miedo. Qué lástima que se atravesó la enfermedad de esta culebra, porque la gente volvió a ver radio y televisión y eso generó, muchas gracias, eso generó que otra vez estemos creyendo, les digo compañeros, creyendo las chingaderas, eso de abrazos y no balazos, cómo joden con esa frase sacada de contexto, abrazos a la juventud, oportunidades, no balazos a la juventud, no desapariciones forzadas, no daños colaterales, no asesinatos en retenes militares, no represión, a eso se refiere el compañero presidente, a una delincuencia, son seres humanos, pues claro que son seres humanos, o que son marcianos, pero promueven todo el odio y la visión facha, fascista, pues eso de quemar vivo a un joven acusado de que secuestraba niños y era un trabajador de la cámara, trabajaba con los paneaguados, qué terrible, qué chingadera, qué chingadera, y eso es lo que promueven creyentes, creyentes, el odio, la barbarie, producto de la desesperación, se entiende, pero no, no es por ahí, no es por ahí, si hubieran escuchado al joven, para que vean eso, ahí lo linchan y la hacen chingaderas, a ver, me voy a poner como si fuera sacerdote, ahí lo linchan y todo, y él demuestra con credencial y todo, que extrajó en la cámara, que es falso, que creo que era originario de ese pueblo, y les vale madre, o sea, entre toda la turba no oyen, lo madrean y lo queman vivo, al de la historia que les digo, de la migración judía a sefardí, que eran judíos que estuvieron en España en la época musulmana, pues lo queman vivo, estaba contándote el día previo, que fuerte, que estés condenado a muerte, además de esa manera, pero al joven a la de sin susto y darse cuenta con desesperación que en ese momento no solo lo van a matar, sino cómo lo van a matar, que, ustedes creen que una persona que se anda jugando la vida porque no tiene opción, porque vean que queman a alguien vivo, va a dejar de asaltar y va a dejar, se va a volver más culebra, va a ser cada vez también más cabrón, va a decir, bueno, pues para que valga la pena que me chinguen, como lo hagan, la gente va a seguir en esa lógica, tenemos que cambiar cosas de fondo para que no vaya la gente a las conductas delictivas, les comenté en el libro que estaba leyendo los migrantes que no importan, se suben a asaltarlos con machete y con pistolillas pedorras y de repente se defienden los migrantes y agarran a dos de ellos y los avientan a las vías, ahí los destroza el tren, sabrá quien diga qué bueno, está cabrón, tanto de un lado o de otro está cabrón, te la relato hola, el canal político pues ya se lo ejecutaron porque parece que estaba diciendo chingaderas, yo pensé que estaba hablando de un tipejo que anda ahí haciendo chingaderas, Mikuel Cerillo, saludos desde Chicago, Illinois, diputado, ojalá que la 4T continúe por mucho tiempo, más perdón la pregunta, espero no molestar, ¿por qué no la pena de muerte? Pues porque en Chicago Miguel Cerillo te lo aplican a ti, a los migrantes, a los mexicanos, a los negros, a los afro, y no a los verdaderos asesinos, los expresidentes de Estados Unidos han mandado matar a pueblos enteros y ahí están, todos viven a tu madre, impunes, es pena de muerte y si se equivocaron, pero si hablaba de mi odiador no pasa nada, a ver, pásame lo que decía Emma, porque no le hago propaganda ya, supuse que era ese tipejo que está enamorado de mí, que me anda acosando, se dicen compañeros y no son compañeros, no son compañeros, entonces, la pena de muerte, si se equivocan, ¿qué? pues ya te chingaste, Estados Unidos se han equivocado cualquier cantidad de veces, saco Ivancetti, lee saco Ivancetti para empezar, para que veas por qué la pena de muerte, no en pleno siglo XXI, que haya quien piense que tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, qué locura, bueno, a Juliana Sanz le quieren aplicar la pena de muerte, como ha habido mucho escándalo, dice en cadena perpetua Antonio González, que es tan terrible, lo matan por ser un periodista libérrimo, no, no se dan cuenta, no se dan cuenta la gente que cuando pide las cosas les va a tocar a ellos, que por otro pide por si aboga, miren, un tío mío, era de los pena de muerte, es despolitizado, conservador, pena de muerte, así, pero se ponía loco, pena de muerte, y luego un sobrino suyo, preguntaba sobre tu opinión del acosador, si es un tipejo, la cooperación, gracias, la agradecí, es un tipejo, hombre, ni darle cuerda, ni darle cuerda, porque yo insisto que alguien que diga que es del movimiento y se la pasa madreando a López Obrador, pues no es del movimiento, y no critica al PRI, no critica al PAN, no critica al PRD, o se la pasa madreando a Claudia, o a Marcelo, o a Monreal, o a Adán, o a mí, y no critica al PRI, al PAN, o al PRD, no es del movimiento, esas que dicen que apoyan a Claudia, se la pasan madreando, le hacen daño, yo creo que no son del movimiento, yo creo que son quintas columnas, como decían los del PRI, metidos ahí para joder, en realidad, el movimiento, entonces es un tipejo ese, ni hacerle caso, ni vale la pena entretenernos con él, a ver, saludos desde Bacalar, bellísimo Bacalar, sin accesos para la gente, Armando Hernández, es que los tontos dice Adelín, entienden, solo piensan, no oí que es ya, ¿qué opina de Hertz con los audios? ¿salieron nuevos audios o son los de siempre? Sandra Goa está extorsionando ambulantes, pues no se dejen, Georgina López, metan las denuncias, están la, no va a acabar, esa mujer está cometiendo demasiadas arbitrariedades, no errores, arbitrariedades, Adelín Vargas no es nuestro gallo para Palacio, usted seguiría con las mañaneras, todos los días les digo que sí, todos los días les digo que es una estrategia adecuada, Timoteo, Cutipa, oficial, gran diputado, cómo se forman líderes verdaderos como Noroña, AMLO, Petro, en Perú sufrimos de líderes como ustedes, sugiéranos libros, recomendaciones para formarnos, saludos desde Perú, muchísimas gracias por tu cooperación y pues tengo cien recomendaciones literarias, pero no he hecho un trabajo como para decir esto es lo que debería leer alguien, me parece presuntuoso porque sería como un plan de estudios, José Luis Márquez, hagamos un hashtag, es Noroña, todos somos changoleón, es changoleón, changoleón dos milenta y cuatro, aquí propone varios apoyos, Noroña, al cien desde Mexicali, José Luis Márquez, fíjense que ya me están convenciendo de cambiarle a changoleón, sí, todo lo que hagan de publicidad se los voy a agradecer, Diego ML, Noroña es el instituto ideal, no hay otra, oiga, cuando viene a Jalapa, pues mis compañeros de Veracruz andan lentos, lentos, en mi visita a Veracruz, la bella Jalapa incluida, la verdad es que voy este fin de semana a Morelos, ya tengo los datos, ahora sí, a ver, pásame la agenda, de, bueno, ya dije, mañana a las doce en Rueda de Prensa en Querétaro y a la una en la plaza de armas, ahí muy bien, y luego el sábado voy a estar en Cuernavaca a las diez de la mañana, no sé el chingoleón, dice Aliet, sábado diez de la mañana en antigua estación del ferrocarril Amacuzac, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, ahí voy a estar, al mediodía, Salón Villa, los presidentes Lázaro Cárdenas, Temisco, y a las tres y media en la plaza cívica Teguixla, Rivapalacio, en Teguixla, Morelos, en el centro, el domingo a las diez de la mañana en Hacienda de Zacualpan, Cuauhtepec, en la Guadalupe Victoria, Zacualpan, Morelos, a las doce en la plaza del reloj en Jonacatepec, Leandro Váez y Números, centro de Jonacatepec, y a las tres de la tarde en la plaza cívica de Tetelcingo, en Cuautla, como un indígena de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos, y el lunes voy a estar a las once de la mañana en la exposición del Consejo Editorial que va a ser en la biblioteca, ¿verdad? De la cámara, ¿dónde va a ser? Pues a ver, pregunta para decirlo. Ah, mira, y que el lunes me va a hacer la entrevista Ale Salazar. ¿Qué tal? Bueno, ya les dije que hice una entrevista para Sputnik, mi amor, Sputnik, mi amor, es un libro de Haruki Murakami para Sputnik, la agencia rusa, muy buena. Jorge Magaña, saludos desde Mexicali, todos somos changoleón, muchas gracias y gracias por la cooperación generosísima, el patriota también es buena idea, vaya a Jujutla, ya iré, vaya con Y, la huichita, dice Fabiola Falcón, saludos, noña, soy Tania, tú mi presidente, están en contra de Edwin Granados, nuestros nahuales, el león y el chango, exacto, sí, en la biblioteca de la cámara y la de la de la cámara de diputados en San Lázaro, la de Avenida Congreso de la Unión y el también va a ser al mismo tiempo en la que está en la calle de Tacuba frente al café Tacuba, debo ir, hombre, hace mucho que no voy a esa biblioteca, voy a tratar de ir esta semana aprovechando que está la exposición, una exposición de todos los libros que ha publicado, que son un chingo, el consejo editorial, de verdad, estamos muy orgullosos, es una labor colectiva, de todos los partidos, todos, y hemos sacado cosas muy chingones, la verdad, todos los partidos, es una una visión plural, claro, se nota la visión de la izquierda dominante, se nota, comparen con lo que hacían antes los consejos editoriales, no quieres darles un saludo, Ranulfo, ven, fuiste alcalde, ¿qué año? 97, 2000, 97, 2000, agachete tantito para que te vean a estar, bueno, buenas tardes, ya les enseñé tu casa aquí por fuera, digo, vean cómo vive un exalcalde, decente, compañero de Oroña, dándole la bienvenida y echándole kilos, ahí estamos, parte, muchas gracias, uy, ese horno, este es el de la barbacoa y ese de qué es? Ese es de pan, de pan, tiene un horno padrísimo para el pan, y el de la barbacoa, muy bien, y un espacio muy bonito aquí, que es un espacio que es un lujo porque este Petlostoc pues es pueblo, todos tienen espacios grandes, tiene el arbolazo este aquí, su jardincito, muy bonito, la verdad, muchas gracias, muchas gracias, y este, no es pueblo quieto pero mi corazón, eso, muy bonito, te Petlostoc, vengan, la iglesia es del siglo XVI, me estaba comentando que aquí firmaron, filmaron la del padre Amaro, el padre Amaro, el padre Amaro está inspirado en un escritor portugués, esa de Queiroz, los crímenes del padre Amaro, Lizy, buenas tardes, podría continuar con lo que comentaba de su familiar que estaba a favor de la pena de muerte, creo que esa experiencia puede aclarar mucho el peso, conlleva aprobarla, confío en usted, corazón, y luego me quedo interrumpido, un tío muy cercano que yo quiero mucho, y pena de muerte, pena de muerte, y de repente a un sobrino de él, sobrino directo de su mujer, sobrino político, lo agarraron por secuestrador, y entonces me dice, oye cabrón, ayudan, no sé, ¿qué pasó? no, pues agarraron a fulano, ¿por qué? por secuestrador, y era secuestrador, sí, pues pena de muerte, cabrón, no, no, pues verdad que no, no, y si era, por primera vez, pendejo, ahí, porque se aventó como casi 30 años en la cárcel, y si hubiera sido pena de muerte, pues pena de muerte, imagínate, el que por otro pide por si aboga, Mauricio Quintero, su like, se me olvidan los likes, el respaldo, mi granito de arena, yo soy chingo león, eso, Noroña 2024, 2030, muchas gracias, César Armando Jiménez, muy buenas noches, mi futuro presidente, muchas gracias, César Armando Jiménez, para el 24 de Reyes Garza, fíjense que va, a ver, doy mi número telefónico, lo doy en todos los mítines, la gente me habla para decirme, no, no es necesario, porque me, me, pues tengo que regresar un chingo de llamadas, pero me habla para decirme que me va a apoyar, me habla para decirme que está trabajando en su lugar, me habla para decirme que yo debo ser, qué chingón, la gente, de verdad, muy bien, muy generosa, el pueblo abajo, me está alentando, apoyando, defendiendo, impulsando, por eso es que les voy a ganar, por eso es que les voy a ganar, y toda la gente, no, es que el presidente, bueno, pues insisto, ¿dónde dice en la constitución que el compañero presidente te tiene que nombrar para hacer? ¿dónde dice? No somos el PRI, no se hagan bolas, no luchamos por décadas para cambiar las cosas, para acabar en lo mismo, el pueblo decidirá, claro, si el pueblo de ese, pues que el compañero presidente decida, ah bueno, ya sabemos, quién va a hacer, no habrá sorpresa, pero si el pueblo sigue empujándome, les voy a ganar, les voy a ganar, hoy volví a insistir, ayer lo comenté, que el PT refrenda su propuesta, en su momento, seré aquí su charro negro, pues ya está, ya está, hoy hay efemérides muy importantes, así es que démosle tiempo a las efemérides, ya van a ser las 7, pero todavía no es la hora, nos íbamos a ir a Querétaro hoy, pero mañana salimos temprano, es a las 12, un día como hoy, terrible Diego OML, será la última prueba para AMLO, el no meter las manos en la selección de candidatos, con eso cerraría con broche de oro, su paso a la historia, la tentación va a ser grande, va a depender de la gente, va a depender de la gente, Naroñas 1024, a 200 años del primero, Guadalupe Victoria, qué tal, es cierto, es cierto, qué fuerte, porque es cierto, el primer presidente fue en 1824, de la oportunidad, pues yo estoy de acuerdo, pues mi teléfono, lo tengo bloqueado en Twitter, a ver, pues lo voy a, pero ya les di hasta el de Mónica, cabrón, pásenle el de Mónica, que me lleva la agenda, y ustedes tienen mi número, 55 45 01 19 45, con mucho gusto, yo platico con mucho gusto, con mucho gusto con el chapucero, yo no tengo un problema, si voy a platicar con Alejandra, que no platique con el chapucero, que tiene más audiencia, un día como hoy, es fusilado el general Leandro Valle, Martínez, quien participó en la revolución de Ayutla, jovencísimo, yo creo que no llegó a los 30, a ver qué edad tenía Leandro Valle, cuando lo fusilaron, y en la guerra de reforma, era hermanito de Miramón, Miguel Miramón, siendo totalmente contrarios, Miramón, conservador, Valle, liberal, tenían un acuerdo, que si mataban a Miramón, Leandro Valle, se hacía cargo de su familia, y que si mataban a Leandro Valle, a la inversa, los mataron a los dos, valió más, ¿cuántos años tenían? 28, te dije, no llegaba a 30, sí, jovencísimo, un día como hoy, nació un grande, Alan Turing, el creador de la computación, con el código enigma, gay, que fue castrado biológicamente, por el Reino Unido, para reeducarlo, ¿qué tal? ¡Qué locura! Otra vez, a ver acá, el chapucero, en sus encuestas, pone a todos menos a ti, Noroña, y se lo he reclamado, Isabel Moncada, pues Alejandra, la dark, Adria, la, le dicen la huichita, porque es hijo del huichita, la que dijo, Noroña, en la rueda de prensa, cuando el compañero presidente dijo, Tatiana, 1914, la división del norte, obtiene el triunfo, en la batalla de Zacatecas, golpe definitivo, contra el gobierno, victoriano Huerta, eso es importantísimo, porque, Venustiano Carranza, que era un cabrón, y disputaba el liderazgo, con Villa, la presidencia, no quería, que Villa, la división del norte, tomara Zacatecas, entonces la división, desobedece, porque, Carranza quería, descuartizar, la división, y darle el triunfo, a otros generales, que no podían tomar Zacatecas, Villa se hace cargo, y toma Zacatecas, y esa es la derrota, del ejército huertista, del ejército porfirista, y luego le prohibió, tomar la ciudad de México, entonces fue Obregón, el que firma, los acuerdos de Tluluyuca, pero fue Villa, y la división del norte, quienes le dieron la puntilla, y en 1937, el general Lázaro Cárdenas, nacionaliza los ferrocarriles, que grande, el general Lázaro Cárdenas, fundó CFE, fundó el Politécnico, nacionalizó los ferrocarriles, expropió la industria petrolera, creó, en su gobierno se crearon, la central de trabajadores, que era democrática, impulsada por comunistas, por Valentín Campas Alazar, las centrales campesinas, al ejército los retira, no, 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 grande el general Lázaro Cárdenas, y un 22 de junio de 1956, muere Consuelo Zavala, en Mérida, maestra y feminista mexicana, organizadora y presidenta, del primer congreso feminista, de Yucatán, de 1916, que bueno que se escuche, y se vea perfecto, para ser presidente, se necesita ser líder, y Noronha es un líder, muchas gracias, Isabel Moncada, viva Lázaro Cárdenas, el lado sur, pues sí, pues, andamos muy bien de tiempo, nos quedan todavía, 13 minutotes, así es que, les voy a recomendar, qué lectura les recomiendo, fíjense que este, ya casi lo termino, por supuesto, que entre mis recomendaciones, lo de, el dictador de, de Portugal, pero sí necesitan, tener disposición, porque hay muchos nombres, que inclusive yo no conozco, está interesante, muy interesante, bien escrito, ameno, la increíble historia, de Antonio Salazar, el dictador que murió dos veces, Marco Ferrari, además es un libro, calentito, la primera edición, es de enero de 2022, y el libro es de 2020, o sea, se tradujo muy pronto, este está impreso en España, me costó una pequeña fortuna, ahí en el péndulo, pues ya estaban carísimos, los libros, entonces ya, ya casi lo termino, la verdad es que está, bastante bueno, a lo mejor lo termino, hoy no creo, no, no creo, todavía me falta un cachito, pero hoy y mañana, es que no he tenido chance de leer, he andado movido, me fui, les digo, a la montaña, en la mañana, no he subido las fotografías, es que traen un desmadre ahí, con TikTok, que ya quiero yo tomarlo, bajo mi control, pero este, los datos que me dieron, no son, entonces no he podido, compartirles unas fotos, bien chingonas, unas fotos, y un videito de la montaña, muy, muy bueno, entonces ya les dije, mañana, Querétaro, 12 ruedas de prensa, que no sé dónde es la rueda de prensa, por cierto, y a la una, en la plaza de armas, sábado y domingo, ya les dije, la, el recorrido de Morelos, el lunes, a las 11, en la cámara, para el tema, esta de todas las publicaciones, que ha tenido el consejo editorial, el martes tengo actividad, bueno, todos los días tengo actividad, pero pública, y el miércoles la permanente, ¿Otumba a qué hora? a la una en Otumba, el martes, y a las cuatro en Teotihuacán, o sea, que va a estar en chino, ir a la montaña, la próxima semana, porque, el viernes estaba invitado, a la inauguración, de la refinería de Dos Bocas, pero están rehaciendo, están rehaciendo el tema, entonces ya no sé, y el fin de semana siguiente, voy a Mérida, Mérida, voy a ir a Yucatán, por fin voy a conocer Calacul, ¿eso cuándo es? No, el próximo fin es Mérida, ¿en qué cabeza que Morena, le va a pasar la presencia al PT? Dice, Chacho Laneta, Chacho Laneta, que no tiene ni ocho y nueve, voy a Campeche, Chacho Laneta, que no entiende nada, no va a tener la presencia al PT, o sea, yo soy del movimiento, Vince Neutrinos Banteufel, bienvenido a Morelos, muchas gracias, ¿en qué cabeza cabe, que Morena le va a pasar la presencia, le va a dar a alguien que no es de Morena, la presidencia? Ah, entonces, este, ¿para qué digo? ¿para qué hablo? Son puras intrigas, quien tenga el mayor apoyo del movimiento, porque más si me afilo a Morena, inmediatamente empiezan a intrigar, que me pasé por puro oportunismo, son unos miserables, son unos miserables, hombre, ven argumentos sólidos, no, no, mira, este no puede ser, porque la más fuerte, la persona más fuerte es fulana, mira, aquí están sus méritos, eso es lo que tiene que decir, este, chachomuelo, en vez de estar entregando, pero como no pueden detenerme, entonces van a la descalificación, hablen de los méritos de sus propuestas, demuestran que son mejores, más sólidas candidaturas, que mi propuesta, es así de simple, lo otro se llama intriga, es lo que hace la derecha, y en el movimiento no debería existir, se parecen a la senadora María del Carmen Tellez, puras majaderías, a los medios mexicanos que apoyamos incondicionalmente al diputado Noroña, se les olvida que Morena es fuerte porque compara a un López Obrador, si compara a un López Obrador se hubiera ido al PT, ahorita todos estarían diciendo el PT, es el PT. La persona cuenta mucho, están subestimando al pueblo, y Morena, PT y Verde, miren, hoy lo dije, lo voy a decir aquí a riesgo de que manipulen e intriguen con ello, Morena no necesita, pues no puede sacar el presupuesto, sin los votos del PT y el Verde. ¿Oyeron bien? Morena no puede sacar el presupuesto sin los votos del PT y del Verde. Si Morena, PT y Verde hubieran ido juntos en 2021, lo que ustedes, muchos de ustedes intrigantes no permitieron, y desalentaron, hubiéramos ganado 50 diputados más. Alfredo, Yepi y todos somos chingulón. Vota solo Morena, no los necesitamos, vámonos solos, solos cabrón. 50 diputados perdimos por su sectarismo, el de la dirección y algunos de ustedes, que miserables desde el anonimato, alientan el achicarnos, alientan la exclusión, no valoran el apoyo, por modesto que sea, que todo mundo dé. Necesitamos de todas las personas, necesitamos del pueblo entero. Este movimiento está abierto a toda persona que quiera luchar. Más que miserables, dice Imelda, pues sí. Así dicen los derechosos, exacto, vamos con todo mi diputado, Alan Mosk. A ver si van aprendiendo, lo mismo hicieron. En Nuevo León, exacto, ya ven, exacto, ya no más, qué terrible tragedia lo de Nuevo León. Les dije que era un imbécil, Samuel García, tipejo, fatuo, irresponsable, miserable. Ahí está, haciendo sus monerías, con su pareja de vida, mientras el Estado se hunde. ¿Qué pasaría que lo que está sucediendo en Nuevo León fuera en la capital del país o en cualquier gobierno que tenemos, el de la presidencia? ¿Qué pasaría? Estarían sobres, tirándolo. Y en cambio, le aplaude. Bueno, el alcalde de Monterrey, ¿para qué sirve? Porque a más Samuel García, todo el calor, y el alcalde de Monterrey, ¿para qué sirve? Yo creo que él no tiene problemas de agua, porque anda en el agua en Nueva York. ¿No? O sea, contratos millonarios para sus amigos, Colosito, qué barbaridad. Luego, aunque ya son más de las siete, ¿no? Sí, seis minutos. Noroña siempre ha sido factor de unidad para el movimiento y lo seguiré siendo, Ailep. Ailep. Nos vemos, no sé, mañana, pues faltan cuatro minutitos y medio, pero ya hablamos de lo fundamental, se oyen más los pájaros, para que vean los pájaros, sí tienen buen sonido, ¿no? Les pedimos el secreto, más chingón que cuando, que chango y muy león, todos somos chingo león, morena, pete y verde, pues sí, Colosito se equivocó de partido, pues no, que si el legado del presidente ha hablo, yo represento la continuidad y la profundización del proyecto. Yo les hablo, ese número ya me había yo reportado. Me estoy reportando, Pablo de Dios, muchas gracias por la cooperación, me estoy reportando una llamada perdida. No, no, de aquí no hablamos, tengo diez pinches llamadas del teléfono. No, de aquí no hablamos, ah, bueno, ¿quién habla? No, no, si no saben quién, o guardan el pinche número, les doy mi número y no lo guardan. O me hablan para ver si sí es. Y luego me reportan, no, aquí no, y luego al rato, ay, es que, es que pues guarden el pinche número, como si tuvieran el número de todos los políticos, cabrones, si pudieran hablar con él, sin problema, de verdad, se pasan luego conmigo, luego me hablan hasta para preguntarme el teléfono de conmutador de presidencia, no, si no soy su secretario, cabrones. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Pueblo, ya te hizo suyo, eso chingado, no me hagas un chingón, el único con lo suficiente es, ¿para qué les digo qué? Godofredo, buenas tardes, licenciado, José Reyes, saludos, San Pedro, Coahuila, qué desierto hay que va a Morena, Coahuila, este fin de semana, un evento como el del Estado de México, yo votaré por usted, diputado, saludos, mi gallo, hola nuevamente, sí, es cierto, no saben, no saben acá, están papaloteando, hoy tengo acá todo el secretariado, pero están papaloteando, el mejor perfil para el relevo, nos vemos, nos vemos mañana, mañana pues va a ser importante lo de Querétaro, yo creo que va a ir bastante gente, aunque es una de la tarde, no es un horario fácil, yo creo que hay mucha indignación por la represión brutal del gobierno paneaguado de Querétaro, por el tema de la privatización del agua, y está calientito el ambiente, está calientito, entonces yo creo que va a estar fuerte, por allá nos veremos, que sí va a haber un coagulado, domingo, bueno, morena, ahí sigue, ahí siguen de sectarios, ¿qué le vamos a hacer? Nora, sufra a mí el tarde, pero presente, y muchas gracias por tu generosa cooperación, que hoy está llegando a 144 larujos, con eso termino, sacaron un reportaje de Infobae, los ingresos de los presidenciables, y salgo yo, para que vean, para que no me queje, y ya están chingando, que lo que gano, porque además yo los reporto, y pago mis impuestos, lo que gano en YouTube, que gano más que en la cámara, pues es cierto, y ya están ahí entregando, pues yo mira, pago religiosamente, ayer pagué mis impuestos, por cierto, de YouTube, religiosamente un chingazo, todo el tiempo, así que, a mí mis timbres, ah, y una última cosa, queda minuto y medio, una última cosa, una tipeja, que es que es académica, o médica, o no sé qué, porque me gusta hacerlos rabiar, también yo, reconozco, esa camioneta no es austera, y quién dijo que yo soy austero, yo decidí, usar la marca Volvo, porque es la más segura del mundo, tiene el compromiso en 2020, cero accidentes, cero tiros graves, en un accidente en la Volvo, cero muertes, es una maravilla de tecnología de seguridad, además de una belleza de vehículo, y lo pago con mi dinero, la pasada, fue un acuerdo con el, Heraldo, y ahora, la mensualidad la pago, con lo que me paga el Heraldo, el Heraldo no quiso sacarla, por arrendamiento financiero, yo pagué el enganche, y el Heraldo, paga la mensualidad, así está, tengo un crédito, con lo que estoy pagando, no tengo por qué explicarlo, pero lo comento, porque, este, les da rabia, les da rabia, pues que se mueran de rabia, yo tengo derecho, hacer con mi dinero, lo que me dé, la gana, están los coches, además, a cuidar mi, seguridad, son de las pocas cosas, en que, cuido, así que digan misa, y pónganse, todos los rabiosas, y rabiosos que quieran, pura envidia, exacto, nos vemos, nos vemos mañana, 61 minutos, nos vemos mañana, 6 de la tarde, desde, a ver, desde donde voy a transmitir, mañana, yo creo una 3, pues en el camino, hacia Pueblo Quieto, no, que chingados, hago a las 3 en Querétaro, 4, bueno, ya veré, porque ahí me pusieron, un chingo de entrevistas, Dán, Gt, estamos con carácter, inamovible, lo vamos a poner, presidente Daniel Gutiérrez, eso, nos vemos, muchas gracias, por sus cooperaciones, que llegaron a 150 dolarucos, ya veré, no, voy a agarrar camino, hacia Pueblo Quieto, y me pararé ahí, para la entrevista, a las 4, a las 5, y luego la videocharla, a las 6, nos vemos, nos vemos mañana, allá, es con, sin A, es con Y, con doble L, de allá, de lugar, no, con Y, 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 8,920, en YouTube,